Artículo 1. Convócase a los señores concejales electos titulares González Cintia, García Garcero Javier, Cruz Santra Maver, Barreiro José Luis, Osorio Martín Adián y Gómez Luis Oscar por el partido Frente para la Victoria, Frente para la Victoria Cartofel Rafael Jorge, Caprici Carlos José, Atala Mónica Viviana y Gorocito Juan Domingo por el partido unido por una nueva alternativa. Y yo a Néstor Gustavo Alejandro y Jiménez Julio Alberto por el partido Cambiemos Buenos Aires. Un honor ser parte de esta sesión preparatoria y un honor también venir a proponer en representación del Frente para la Victoria las autoridades para este honorable cuerpo. En este sentido propongo como autoridades del cuerpo del Consejo de Liberantes como presidenta a la concejal Cintia González, como vicepresidente primero a concejal Damián Contreras y como vicepresidente segundo a Néstor Joao. Muchas gracias, señor presidente. Creyendo que el partido oficialista en estos cuatro años va a tener una tarea inmediable a ningún otro partido y creyendo que va a tener la responsabilidad de recomponer y de trabajar para tener un gobierno nacional, estoy obligado a votar candidato que lo pienso. Mi propuesta es es clara y es de un compañero periódico. Yo propongo a la concejal Joao Nola a presidente del Consejo. Paso una votación. Pasamos otra vez. Pasamos otra vez. ¡Atención! ¡Atención! ¡Cintia que cambie a los soldados de Perú! A ver, invitamos a la nueva presidenta del cuerpo de la Conseja Cintia González a que tome lugar en el estrado. ¡Atención! 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 ¡Te lo saben! ¡Que soyical y su corazón vol護 Buenos días a todos los compañeros militantes. Al señor Intendente de Walter Festa. buenos días en primer lugar y muchísimas gracias a todos a todas las fuerzas políticas a los consultores de las fuerzas políticas que acompañaron con el voto voy a trabajar para ser una presidenta con diálogo con todas las fuerzas políticas esto fue una elección democrática, tenemos un nuevo presidente de la nación tenemos una nueva gobernadora, que no son de las fuerzas políticas a las cuales pertenezco yo pertenezco a las fuerzas políticas del Frente para la Victoria y hoy tengo el honor de presidir la presidencia del Conorado del Consejo de Liberales muchísimas gracias por el apoyo